Jalisco es uno de los estados que brinda a sus visitantes turismo de montaña, de negocios, religioso, de sol y playa, con la más variada oferta gastronómica, cultural y artesanal. Es imprescindible visitar la zona metropolitana de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, la capital y Puerto Vallarta. Jalisco cuenta con más de 1.346 establecimientos de hospedaje de todo tipo de categorías, desde gran turismo hasta casas de huéspedes así como áreas para acampar. Además, posee más de 4.000 establecimientos desde restaurantes hasta centros nocturnos. En la zona metropolitana se puede disfrutar del Hospicio Cabañas, la Barranca de Huentitán, la Catedral de Guadalajara, entre otros lugares. La Ruta del Tequila es una experiencia nueva que enriquece la esencia de Jalisco, como una marca poderosa que se reconoce a nivel mundial, así como el Centro Histórico de Lagos de Moreno declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estos son algunos de los majestuosos lugares que ofrece Jalisco que también destaca por su charrería, la música de mariachi, su gastronomía, cultura, artesanías y dulces típicos de la región. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.